¡Ojitos azules! ¡Ojitos azules! ¡Ojitos azules! ¡Ojitos azules! ¡No! ¡No, no, no, no! A ver, ¿qué? Te va a agarrar el segundo, te va a agarrar. A ver... Pero, ¿qué? ¡No se puede ir! ¡No se puede ir así, no se puede ir así! Si, cuando te mueres, se va así. Pero después, ¿verdad? ¡Ajala! ¡No se puede ir! ¡No se puede ir! ¡Y le voy a cortar una pulmita! ¡Eh! ¡Está! ¡Mira acá! ¡Acá abajo! ¿Alguien va a tener una corta? Sí, yo tengo ¿Cuál es la no importa? Lala no, aquí mira Cuidado, no tan cerca, por lo más lejos se va A ver, ese creo que está listo Está listo ¿Cayó? ¿Cayó? ¿A dónde le quiero atrás? Ahí está No, ahí está bien No, Luna, no, venga Ya, toma No, 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 venga